Así que vamos con los ingredientes de nuestra primera receta que cuando antes empecemos, antes comeremos. Necesitamos 400 gramos de garbanzos. Los hemos tenido a remojo en agua fría con bicarbonato. Importante, una cucharadita de bicarbonato. Si vivís en tierras de aguas duras como son muchas de las localidades de Aragón, una cucharadita de bicarbonato te garantiza que los garbanzos van a quedar bien tiernos. Además, ponemos por aquí litro y medio de un caldo de verdura súper suavecito. Luego os cuento cómo lo hemos hecho, que no tiene pérdida. Boletus deshidratados, ya veis esta maravilla de aquí que es un chute de sabor tremendo. Y luego haremos un sofrito de ajo, cebolla, zanahoria, puerro, pimiento verde. No pueden faltar hierbecitas, además de un poco de vino blanco, le hemos puesto romero y vino blanco. Y ahí tenemos una rodajita gruesa de un dedo más o menos de paleta ibérica que le dará el toquecito final. Entonces, receta vegetariana, quitamos esto. Receta flexitariana, o mejor todavía, jamontariana, porque hay un nombre para cada dieta. Entonces, pues bueno, luego hablamos de ello, pero esta sería jamontariana. Ponemos rodajita ahí de jamón ibérico. Vamos al lío con los garbanzos. Primero, vamos a coger los garbanzos que han estado en remojo. Tienen que estar con abundante agua, ¿vale? Es importante que cuando los pongáis en remojo no lo pongáis en un cuenco que va justo, porque si no van chupando agua, que lo que hacen los garbanzos, como buena legumbre seca que es, es rehidratarse. Y entonces, si se rehidratan, pero se chupan toda el agua de la parte de arriba y hay mitad que sigue en agua y la otra mitad que ya se ha chupado toda el agua, hay unos garbanzos que se van a cocer antes que los otros. Me he explicado, ¿no? Tienen que quedar cubiertos de agua completamente. Entonces, cuenco grande y que sobre espacio. Y me imagino que lo sabéis, pero por si acaso os lo comento. Ya sabéis que los garbanzos se cuecen desde agua hirviendo. Es la única legumbre que se cuece desde agua hirviendo. ¿Qué sucede si no lo haces así? Porque la cosa se encalla. Así que vamos a cocerlos como mandan los cánones de los garbanzos. Ponemos para 400 gramos de garbanzos, litro y medio de agua, ¿vale? Bueno, es caldo de verduras, ligerito. Podríamos hacerlo con agua, ¿eh? ¿Cómo hemos hecho ese caldo de verduras ligerito? Pues he cogido media cebolla, la parte verde de los porros que siempre anda por ahí pululando, una ramita de apio que me mola mucho y pones, pues, yo que sé, lo que tengas por ahí. Una zanahoria, unas ramitas de perejil. Si quieres le puedes poner un taquito de jengibre. Haces un recogimiento del cajón de las verduras de tu frigorífico sin poner nada malo, pero poniendo aquello que digas, esto hay que darle salídica. Y te queda un caldo de verduras muy digno. Si con agua ya estaría muy rico, con un caldo de verduras, que lo has cocido durante una hora y lo has dejado enfriar con las verduras dentro como una infusión, luego lo cuelas, pues eso. Con este caldito de verduras la cosa mejora todavía más. Levantemos el hervor hacia el señor. Ahí está. Es que hay cosas que las llevo dentro que se me quedan por ahí bailando y de vez en cuando me salen. Como buen dominico. Bueno, pues eso, dejadme tranquilo. Y una vez que salga el hervor, he puesto esto en posición. Vamos, que en cuanto salga el hervor, yo abro, pongo los garbanzos, aquí paz y después gloria fuertes. Y mientras tanto vamos a hacer un sofrito sandunquero. ¿Vale? No habría problema ninguno, también os lo digo, en haber hecho el sofrito, luego haber echado el caldo y luego, por último, echar los garbanzos. Pero a mí me parece que los garbanzos cuecen mejor en solitario, con el caldo con sal y mejor hacer el sofrito aparte. Luego, aparte, si me sobran garbanzos, que esto no es mal asunto, si eres de los que les gusta el hummus o comer entre horas o picar, tener garbanzo cocido, bien sea de conserva si es bueno o bien sea como estos, cocido casero, no es nunca un mal asunto, te lo digo de verdad. A mí me flipan los garbanzos para comerlos así, tal cual. Recuerdo, esto lo comento de vez en cuando y no me canso, que hubo una vez un vídeo, fíjate, a veces la ignorancia lo que hace, ¿no? Es como, no sé, como meterte con el que habla bien inglés, como meterte con el que estudia o, no sé, el que hace lo correcto y encima nos burlamos, ¿no? Había un vídeo por ahí pululando de una mujer que le daba de desayunar a su hijo garbanzos cocidos. Y, bueno, pues la gente se burlaba mucho de eso y decía, joder, pues yo no veo motivo de burlar, ¿vale? Bien, puede que los garbanzos cocidos así sin más te puedan parecer aburridos, que eches en falta el chorizo y tal, pero es una comida súper saludable. Para mí, dar de comer a los demás es un acto de amor. Entonces, si le estás dando garbanzos cocidos, para mí, estás haciendo algo correcto, sobre todo a un niño, cuidando su alimentación, que dándole de comer bollería industrial o dándole de comer, bueno, yo aquí dando lecciones, pero lo que te quiero decir es que, por lo menos, haz lo que quieras, pero no te burles del que hace lo correcto, porque esa mujer le estaba dando a su hijo lo que, desde un punto de vista nutricional, es buenísimo. Y, además, al niño no le estaban obligando a punto de pistola. El niño se veía que había comido bien, saludable desde el comienzo de su vida y que se estaba comiendo los garbanzos con una sonrisa en la boca. Bueno, pues eso, cuando veáis a alguien que le da de comer a su hijo estas cosas, lejos de burlarte, lo que tienes que decir es, mira, cómo cuidar la alimentación de su hijo, cómo se preocupa por eso. Claro, cuando hay que pelear, pues en los cumpleaños, tal, pues si quieres tienes mangancha, o no, yo qué sé, cada uno que haga lo que le dé la gana, pero por lo menos no nos burlemos del que hace las cosas como debería ser, vamos, desde un punto de vista saludable. Yo los garbanzos me los como a puñados, tal cual, o los salteo con un poco de pimentón o con un poco de ajo y ya está, pero desde luego a mí los garbanzos, ¿qué le pones chorizo mordida? Guay, ¿qué no se lo pones? Por mi parte, fantástico. Y dicho esto, sigo por aquí, es que me enfurruño a veces, es que es para enfurruñarse, hombre. Estaba ahí el chiquillo disfrutando de sus garbanzos y nosotros ahí a hacer la burla, pues no puede ser. Picamos dos dientes de ajo, zanahoria, y le vamos a poner también cebolla y puerro. Y luego tengo por ahí los boletus de la suerte. Perdón. Tengo unos boletus deshidratados. Y esos boletus son impresionantes. Bueno, el pimentico verde que lo tengo por acá. Esos boletus son impresionantes. A mí me gusta mucho, mucho, mucho usarlos, ya no como setas en sí, sino como un potenciador del sabor. A mí me recuerda mucho el olor, el perfume que tienen a una pastilla de caldo, pero saludable. Huele mucho, mucho a un potenciador, a un caldo de carne súper concentrado. Una vez más, el mundo vegetal, demostrando que podemos encontrar cosas con un chute de sabor tremendo sin necesidad de usar chicha, que yo la voy a usar al final, de todas formas. Pero eso, una vez más, demostrando que se puede hacer una cocina vegetal, sana, deliciosa, más no poder, qué aburrido. Yo creo que ya pasó la historia, ¿no? Eso de pensar en cocina vegetal y ver un plato de acelgas con patatas y un chorrico de aceite. Delicioso, por otra parte, pero no tienes por qué comer todos los días eso. De hecho, este plato, hasta que le pongamos el jamón, va a ser una muestra. Vamos a intentar hermanar ambos mundos. Bueno, por aquí, oigo un sonido. ¿Lo veis vosotros también? Como un burbujeo. Vamos para allá. Vamos a ver qué sucede aquí. Mira, esto ya está humeando. Vamos a darle el último toque y le vamos a poner sal. Lo dicho, se pone la sal a la legumbre antes de, para empezar a cocer. De verdad, funciona muy bien. Si queréis, poned una cantidad moderada, pero no porque entorpezca la cocción, sino únicamente porque quizá al reducir, coja demasiada fuerza. Entonces, ponemos ahora una parte de la sal. Esto ya hierve. Así que, ponemos los garbanzos. Muy bien. Y lo de cocer los garbanzos y la legumbre en la olla express, pues tiene su aquel. Si son alubias o lentejas, yo no me la juego porque son muy delicadas y a mí me gusta que queden entéricas, pero los garbanzos como que tienen más trote, que aguantan más. Entonces, una vez que levanta el hervor, que ya está ahí, yo cojo, cierro la olla, la pongo en posición salida de vapor porque esto empezará a hacer ruidito dentro de nada y vamos a cocer. Según el paquete, ponía que en aguas duras y en olla tradicional tiene que cocer una hora y media. Bueno, pues voy a dividir por tres. Vamos a contar media hora desde que empiece a salir vapor y eso sí, prefiero que queden un poco tiesos y luego terminar de cocerlos a que se me rompan. Vamos a tirar por ahí. Y mientras tanto, por aquí, dejadme un momentito que pico el pimiento verde, me apaño con el puerro y volvemos haciendo un sofrito campeón. Venga, aquí estoy picando el puerro bien finito. Tenemos, enumeramos. Con el número uno, ajo. Con el número dos, zanahoria. Número tres, cebolla. Pimiento verde con el número cuatro. Y para terminar, tenemos el puerro picado bien finito. Y luego los boletus, que son boletus laminados. Los podéis encontrar en formatos brisura, que es un poco más baratito, pero bueno, yo tenía estas láminas. Entonces, la brisura, que son trocitos. Con los boletus deshidratados que se rompen, es lo más barato, porque eso se amontona. Y es perfecto para un plato de cuchara, porque esto quizá se te quede algún boletus colgando cuando te lo comas. Entonces, para mí, trocearlo va a ser una opción bastante maja. Ponemos a hacer nuestro sofrito y ¿cómo lo vamos a hacer? Sartén. Vamos a hacer aparte, que ya os digo que no haría falta. Podríamos haberlo hecho todo junto, pero hacerlo aparte también nos mola. Subimos el fueguecico y atacamos primero con el ajo. Y cuando baile el ajo, ahí está. Atacaremos con el resto de vegetales al rescate. Ponemos un fuego sandunguero. Las especias, pues infalibles. Ponemos ramita de romero, ponemos también una hojica de laurel y dejamos que suelten todo su aroma. Y por aquí, mientras tanto, cogemos la picadora de la pradera y echamos los boletus. Venden incluso harina de boletus, que sería todavía un paso más allá. Y sería con todo este polvillo de boletus que ha salido cuando lo he tirado, bueno, pues con todo eso también. ¿Para qué vale eso? Para enriquecer, para rebozados incluso. Y cualquier guisote que le metas a esa harina, pues va a coger un sabor a setas espectacular. Cogemos por aquí con la picadora y le damos unos golpecitos. Mirad. Ya estaría. No quiero que se haga un polvo, quiero que queden trocitos un poco más pequeños porque si no para comer sería un poco incómodo. Pero fijaos, huele que alimenta. Se ha quedado aquí todo, pues como un azúcar glas de boletus flotando en el aire. El ajo que se me va al pedrete. Vamos, Iranzo. ¡Apresúrense! Cogemos el sofrito y acudo al rescate por los pelos. Hay veces que en la cocina hay que correr. Ya no solo por las prisas, sino porque si no se te va toda cuenca. ¿Podría haber apagado el fuego o haber apagado por la sartén? También es una opción. De hecho hubiese sido la mejor, pero me ha podido la ansiedad. Muy bien. Meneamos un poquito y aquí, una vez más, buscamos la carameliza sao. Así que vamos a ponerle también una trampeta que va a ser chorretón de vino blanco. Primero que se produzca una cocción de los vegetales. Y cuando se ha producido esa cocción de los vegetales, ya evaporará el vino blanco y volveremos a tener lo mismo, pero mucho más blandito. Y el sofrito lo tendremos enseguida. Atención y los boletus, ¿cuándo los vamos a poner? Pues mira, los vamos a poner ya mismo. Para que vayan rehidratándose con el vino blanco y con el agua de los vegetales. Mira, mira, mira. Aquí hay una potencia de sabor tremenda. Y no sé si lo escucháis, pero aquí el tren Chuchú empieza a sacar agua. Pues lo prometido es deuda. Desde este momento, media hora, para luego hermanar jamón ibérico, garbanzos y todo este sofrito con boletus. ¡Guau! Pues misión cumplida. Ahí tenemos los garbancitos. ¡Qué bonito cuento! Perfectos. No se nos han abierto. He probado y están perfectos. Conservan en tereza. A mí me gustan perfectos. No crujen, ¿eh? Que los garbanzos, la legumbre para mí tiene que estar tiernecica, aplastarla con la boca y listo. Y aquí tenemos ese maravilloso sofrito con potente sabor a boletus. Así que vamos a hermanar. Un momento. Casi la lío. Falta una cosita muy importante. No quiero triturar este sofrito, pero sí que quiero darle espesor al guiso. Entonces, antes de meter el sofrito vamos a coger por acá y vamos a coger unos poquitos garbanzos con un poquito de caldo. Lo que suelo hacer siempre que hago potaje es que no me gusta que queden tipo sopa completamente líquidos. Me gusta que queden cremosicos. Entonces, con eso es suficiente para engordar, para trabar el potaje. Así que ponemos por acá. Vaya pintaza que tiene esto y qué sencillez de plato. De verdad que hay veces que... Oye, cocidos ahí en todas las comunidades autónomas. Platos de cuchara. A tu tiplén, pero nos dan un poco de respeto. Pues oye, si te ha dado miedo el cocer los garbanzos alguna vez te han quedado duros, si sigues estos consejos te van a quedar bien. Pero insisto, hay legumbres maravillosas hoy en día que te venden en bote ya cocidas. Ya no te digo si son de abacería, de estas tiendas que hay en algunas comunidades autónomas, sobre todo en Barcelona suele haber todavía, y que te venden la legumbre a granel ya cocida. Trituramos por aquí. Garbanzos con el caldito y emulsiono. Ahí está. Se hace como una especie de emulsión de papilla con el almidón, con la fécula que tiene la legumbre. Y esto nos da un pie maravilloso para espesar nuestro potaje de garbanzos, que por cierto tiene un hervor un poco salvaje, y ahora ya que está cocida la legumbre hay que cuidarla un poquito, porque si no se nos va a romper. Ponemos por acá el líquido. ¿La harina de garbanzos espesa? Pues el garbanzo triturado también espesa. Vamos a dejar ahí, rectificaremos de sal y de pimienta negra, pero antes le vamos a poner a esto el toque jamón tariano. Si sois de la dieta jamón tariana como lo soy yo, vamos a coger unos taquitos de paleta ibérica humilde a un precio bastante ajustadico y cuando la veáis es el momento. Y vamos a coger por acá y vamos a picarla en daditos. ¿La grasa qué? ¿Os da repeluco como a tantos y tantas personas? Bueno, pues se la quitáis. Como no es el caso de todos los que estamos aquí, picamos en daditos y se la ponemos al final para que no dé un sabor muy fuerte a nuestro potaje, pero le aporte el saborcito que estábamos esperando. Así que, chaca, chaca, volvemos en 10 minutos que eso tenga un ligero estofado. Vamos a darle candela a esto. Pimienta negra como si no hubiese un mañana. Lo he probado y le falta un pellizquito de sal, pero solo un pellizquito. Removemos con un chaca, nunca introduciendo el cucharón para remover porque nos cargaríamos la legumbre y eso que los garbanzos son bastante agradecidos y probemos hermanos por última vez. Me aturde y todo de lo bueno que está esto. Y tiene un sabor a setas. ¡Oh! ¡Qué bien! Vamos a comer en la pera limonera hoy y qué bien vais a comer vosotros si bajáis y compráis los ingredientes de esta receta que se hace en un boleo. Emplatemos, hermanos. Vamos a coger una ración generosa de este potaje. Ahí lo tenemos con sus taquitos de jamón que ya habéis visto que se han cocinado pero tampoco en exceso para que conserven todavía un poco de jugosidad. El jamón cico a mí cuando está muy cico no me hace mucho tilín pero cuando está ahí a medio pasar perfecto. ¿Y por qué no le ponemos un verdecito por el que dirán? Cogemos un atillo de hojas de perejil lo cortamos en juliana muy finita, muy finita, muy finita y ponemos por encima para que al poner en la mesa tú cojas y ya mezcles y lo tengamos. Chispún, potaje de garbanzos con boletus y jamón ibérico. No puede haber receta mejor con este tiempecito. ¡Gracias!